¡Auxilio! Oiga amigo, vuelve aquí con las otras piedras. ¡Uuuh! Una tortuga. Sigue. ¡Uuuh! Debe ser una clave. ¡Sigue el té! ¡Sigue el té! ¡Rápido! ¿Sigue la tortuga? ¡Uuuh! ¡Muévete! ¡Muévete, tonta! Si te pateo quiere decir que te apresures. ¡Camina! ¡Oh! ¿Quieres que me suba ahí? No hay problema. ¡Oh! Es por la patada, ¿verdad? ¡Muévete! ¡Liz, mira! ¡La hora del chile! ¡Ya vi, Bart! Estás enojada porque no te dieron gorra. ¿Qué gorra? Pierdo mi tiempo con una boga como tú. ¿Y, Homero? Tu padre prefirió volver a casa en taxi o en una patrulla. ¡March! ¡Qué bueno que te veo! ¿Dónde está el auto? ¡March! ¡March! ¡Ay, ¿ahora qué? Si estás enfadada conmigo, me vas a hacer enfadar. ¡Ya, Mars! ¿Quieres dejarte? ¡Ah, que nunca tengo esto! ¡Háblame! ¡Ah! ¡Odio este lugar! ¡Porque estoy aquí! ¿Vienes por conocimiento? ¿Quién dijo eso? No temas. Soy tu espíritu guía. ¡Ay, hola! Debes aprender algo. Si es no comer chiles de la locura, lo aprendí hace un buen rato. No, hablo de sabiduría. El problema, Homero, es que la mente siempre está divagando con mil pensamientos a la vez. ¡Eh, así soy yo! La claridad te da la paz interior. ¿Pero qué hago? ¿Me pongo a meditar? ¿Me deshago de todas mis posesiones? ¡Ah! ¿Pero qué dices? Debes buscar más posesiones. ¿No tienes ni computador? Había estado pensando en hacer un viaje espiritual y tal vez... ¡Ay, ay, ay, qué te pasa! ¡Ah, ah, ah! Ah, perdón. Es que soy un coyote. Bueno, dame el paz interior o te pongo pinto. Bien. Tu mente está en estado de alerta. Óyeme bien. Para que estés completo, busca a tu alma gemela. ¿Alma gemela? Tu espíritu. Tu espíritu hermano con el que tienes un lazo cósmico y un profundo vínculo místico. ¿Es todo? Pues es March, gran cosa, gran búsqueda espiritual, lobito. Mi alma gemela es March. ¿No es? ¿Eh? ¡Oye, ven! ¡Ven acá! ¡Ay, un trío fantasma! ¡Ay, no hay poco tiempo para gestarme! ¡Ay, menos! ¡Nada! ¡Au! ¡Au! ¡Oye, vagabundo! ¡Fuera del campo! ¡Seguridad! ¿Qué? ¿Campo del golf? ¿Acaso fue un sueño? ¡Fuera del campo! ¡Fuera del campo.